Hola, soy Carlos Julián, jefe de cocina del Palau de la Mar en el restaurante Ampar y vamos a hacer un plato muy laborioso que se trata de una crepineta de cordero con algas chlorela y crujiente de su salsa. Empezaríamos a montar el plato con un polvo de chlorela, es una alga que tiene un regusto como un poquito a cerdo cuando te la comes, después seguiríamos con rebozuelos de temporada que están risolados en su jugo, lo siguiente que añadiríamos sería el cordero, es un cordero cocinado 24 horas, a baja temperatura, deshuesado, envuelto en el redaño que es la crepineta del cordero, entonces añadiríamos unas hojas de capuchina que le añade un toque picante, como en toda carne le añadiríamos un poquito de salsa de jugo de cordero que quede brillante, que quede jugosa y le pondríamos un poquito al cordero para que tenga jugo porque al final lo que tenemos es comernos un buen plato. Y por último añadiríamos lo que es la teja de su salsa. Esto es muy delicado. Y ahora después de tomar estos suculentos platos es el momento de tomar un poquito de jamón, pero no cualquier jamón, Redondo Iglesias porque hay jamones más caros pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben. Redondo Iglesias. CC por Antarctica Films Argentina